¿Cómo están gente? En este vídeo ya les traigo el día 4 del progreso de la build de Hexclath Saboteur y ayer en el stream prácticamente ya pudimos transicionar a lo que sería Lowlife con Disolutions de Flesh y Radbid con Sansor Visage y la Wand que había crafteado y demás. Prácticamente la build pasó de tener problemas con bichos de la mecánica, buffs de la mecánica y cosas por el estilo a literalmente one shotear todo. Ahora a la build le faltan varias cosas por retocar pero ya funciona la versión Lowlife ahora no queda más que pulir ciertos ítems, shuls, level, más niveles a las gemas y demás ya la build no tiene problema para casi nada en cuanto a daño se refiere. Los defensivos son bastante decentes también, ahora utilizamos Evasion y capeamos el Supress lo único que perdimos defensivamente sería la pechera, la Cloak of the Flame pero aún así la build se siente súper súper decente defensivamente ya que friseamos todo y además tiene un daño bastante abismal y como digo, one shotear todo también es un buen defensivo. Sin nada más que decir, les voy a mostrar cómo tengo el personaje estoy nivel 94, prácticamente desde que transicioné pude subir un nivel de golpe entero haciendo la mecánica y todo haciendo bosses y demás, guardianes y en cuanto a ítems les voy a mostrar lo que tengo. Tengo la wand que dije que craftee, esta wand ya les dije cómo se craftea y hay un vídeo en el canal de cómo se craftea más o menos similar acá tengo Inspiration, Xalotri y Divine Blessing eso es algo que tengo que retocar también porque ya al utilizar la pota de maná puedo usar el Xalotri pero si tengo todo el maná reservado con minas ya no puedo utilizarlo así eso sería más una skill que utilizo single target guantes, como dije, los guantes me los quería quedar a los que tenía desde el día 3 porque me sirve bastante y me dan resistencias, vida y damage against shield enemies y ya tenía los implícitos de Eldritch, no tenía ganas de renegar de vuelta con eso así que me quedé con los mismos guantes acá tengo Shield Charge, Momentum, Faster Attacks y el Flame Dash Switche a Flame Dash, o sea ya no utilizo Frosling por un tema de Elemental Reflect en ciertos mapas y Contravoces es mil veces mejor el Flame Dash porque el Frostbite no da abasto Casco, Sunstorm y Sage, el Clásico, Multiple Totems, Wither, Feltotem y Faster Casting ahora aplica mucho más rápido los stacks de Wither al tener Faster Casting Pechera, esta Pechera la castié, compré esta base 6 links y la compré con Evasion y Energy Shield acá realmente lo que me interesa es solamente el Evasion porque tengo disoluciones de Flesh no puedo tener Energy Shield pero tiene que ser híbrida con Energy Shield porque si no sería muy muy difícil conseguir 5 colores azules acá tengo el Mine Fill, Increase Critical Strike Support, Charged Mines y High Impact Hexlass 21, esto me sale un Divine y Awaken Void Manipulation que esto tiene que subir a nivel 5 para sacar el máximo provecho porque le da más 1 a las gemas de caos esta Pechera literal la craftié spameándole Essence of Grid lo que quería en realidad es que me salga el Supress pero como no me salió me quedé con lo que estaba un Open Suffix, se lo craftié y aún así llevo a capear el Supress Belt, este Belt también lo craftié el Trap and Mine y Throwing Speed se consigue con la Essence of Seal y nada, literalmente tuve una suerte increíble con este Belt le tiré una Essence y salió Caos Damage, Maximum Life, Maximum Mana y Trap and Mine Throwing Speed esos 4 mods literal lo único que tuve que hacer después es bloquear el Suffix que me quedaba le tiré un Exalted de Hunter y me salió el Caos Damage también lo que me servía era el 10% de HP que era lo que más me servía en realidad pero el Caos Damage también me sirve y completé el Craft con el Fire and Line Resistance para poder capear las resistencias Botas, Chance to Supress Life, resistencias Moom Speed y Chance to Avoid Chill que el Chill la verdad es un ailment bastante molesto en especial con esta build súper súper denso me viene perfecto ignoren los implícitos de Eldritch que no son para nada los que necesito necesito el de Action Speed y demás pero me quedé sin Eldritch Currency tampoco es algo súper necesario que necesite ya acá tengo Cash Wind Damage Taken Bird Trap y Immortal Call Amuleto Marilene's Fallacy este amuleto me da una cantidad de crit multi abismal me reduce el Crit Chance pero al tener Sam Storm Visage con una buena base de crit en la One con todas las Power Charges llego y la pota de Crítico debería llegar por encima de 80 quizás 90 casi 90 de Crit Chance bastante bastante bien cuando tenga la One de Endgame literal ya capeo el Crit Chance Anillo Profane Proxy con Elemental Wigness y este anillo si lo cambié con Lightning Resistance Frostbite Maximum Life y Intelligence que tenía problemas un poco con la Intelligence en cierto momento pero me olvidé que el Marilene's Falla citaba Inteligencia y bueno perdí ahí un poco igual no me salió muy caro y por último el Rat Pit lo que tiene es irgencia con el Solutions of the Flesh este Shield les va a dar casi todo el daño puede llegar hasta entre 200 entre 250 y más de 300% más de Crit Chance y Spell Damage con este Shield Summon Skitter Boss Grace y Enlightened nivel 3 esto para que me dé abasto con el tema del Mana y demás con el Divine Blessing Passive Tree el Passive Tree la versión que yo estoy utilizando de Low Life hay versiones que me se van todos por acá arriba agarran Power Chargers y demás la versión que estoy utilizando yo es muy similar a como la estaba usando antes es casi todo muy similar más que nada porque me gusta tener su press y tratar de tener un poco más de defensivos ya que daño me sobra y es muy muy similar a como lo tenía antes acá saco un poco más de puntos saco estos nodos de Additional Mines y demás porque ya utilizo clúster y realmente no necesito de tener tantas minas stackeadas y el principal cambio obviamente es la clúster un Holy Grace un Goblin Able y Wicked Paul con doble Guerrilla Tactics y Surprise Sabotage Jewels Maximum Life Mind Drawing Speed Crit Multi Mind Drawing Speed Crit Multi la Disolutions de Flesh esto es lo que hace que prácticamente la build funcione lo que hace el Disolutions de Flesh básicamente es que en combinación con el Ratbit el Ratbit lo que hace es que sacrifico 10% de mi HP para utilizar Skills como pueden ver mi HP se va a 1 constantemente y lo que hace el Disolutions de Flesh es que el daño que recibo prácticamente lo recibo como vida reservada entonces por más que tenga uno de vida acá si no me reservan el 100% del HP no voy a morir esto tiene varios pros y contras en especial los pros con el Ratbit Globe lo que dije anteriormente lo único negativo entre comillas es que no utilizas pota de vida y tenés que esperar a que se te un reserve de la vida para curarte que tarda 2 segundos según esto por lo demás todo muy similar la ascendancy de la mecánica todavía no tengo los 4 puntos y sigo estando con los mismos charms así que hay un upgrade bastante fuerte ahí también Panteón solo de Brankin con Immunity Frozen y solo Jakari acá puede ser solo Jakari o solo Raleck cualquiera de los dos y otro cambio importante que hice es cambiar todo lo que es el Atlas Tree prácticamente lo que estamos farmeando ahora es Jun con Expedition y Harvest hace muy muy fácil los Harvest esta build la verdad y Expedition también los hace súper cómodos Jun porque quiero tener todos los crafts y ya empezar a conseguir Aisling y demás quizás para hacer crafteos y ese estilo de cosas pero Aisling es bastante opcional lo importante es el Harvest con Expedition una cantidad de Currency bastante potente ahí les voy a dejar probablemente el Atlas Tree también abajo en la descripción junto con el POI de la build actualizada y nada les voy a mostrar más o menos cómo mata a Little of the World de forma bastante sencilla para que vean la diferencia de daño en cuanto a la versión anterior y esta no pueden ver lo de tono al bicho y eso fue lo que duró un mejor setup ahí al principio hubiese podido matarlo de una pero recién me levanto estoy un top oxidado aún así sigue siendo bastante sencillo como lo maté como vieron se la banca bastante me tanqueé bastantes veces el rayo con el super y eso los spells no suelen ser tanto problema el principal problema sería el physical damage pero eso más o menos lo manejamos con el evasion bueno así estaría la build upgrades que le quedarían a la build prácticamente pechera con en lugar de los eldritch implicits me vendrían bien más uno a socket de gems y más dos a oe gems las pecheras corruptas con ese estilo de implícitos no suelen estar tan caros y raras lo único que hay que tratar de snipearlos con un buen rol de hp y algo de resistencias como dije estoy level 94 me vendría mejor más niveles unos tres niveles más estaría perfecto upgrades en cuanto a la ascendencia de la mecánica hay por donde quieran o sea acá estoy perdiendo tranquilamente un 30 o 40% más de daño en cuanto a la mecánica como dije un arma para capiar el crítico es clave tener la wand ya con el spell damage fracturado con una buena base de crit y demás ya ahí el daño se multiplicaría un montón porque ya aseguraría los críticos el additional curse en la corrupta en la marilene's falacy también para poder sacarme estos cinco puntos hasta el whisper of the doom y quizás capiar un toque la caos resistance con tolerance o agarrar más sockets como digo hay muchísimos muchísimos upgrades con esta build ya cuando la misma excede un poco más debería farmear uber bosses también de forma bastante sencilla aún así si ven el stream o el gameplay que les dejo van a ver que la build ya está a otro completo nivel espero que les haya gustado el video recuerden que hago stream en twitch prácticamente cuando se suba este video yo probablemente esté haciendo stream si tienen alguna duda o algo por el estilo y nada abrazo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.